TURBO FOSTON TURBO FOSTON En 5 minutos Pero no, al parecer no y me caí de nuevo Estos niveles me están sacando de quicio mis amigos Caramba Ya era para que no me dame Ya lo hubiera acabado Pero es que Los chingados castillos Son una pesadilla Una verdadera pesadilla ¿Y di que en ese? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Yo seguía con la inercia De la jugada ¡Ah, no! Este güey le valió madre Nos sintió intimidado Por el mariesote Dijo ¡Ay, no mames! Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio ¿Ven dónde está El chingado martillo Y me mató? ¡Chingao! ¡Malditos! ¡Malditos Nintendos! ¡Ya, el demonio todo! Soy un Mario independiente Yo lo puedo todo No, no lo pude todo Pero ya es el último El último mundo Ya tenemos que llegar Al chingado castillo De Bowser De Bowser De Koopa Del mismísimo dragón Y no podemos ¿Por qué? No lo sabemos Me siguen quitando Mis pinches No, no, no No, 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 no Esto desespera Con... No, 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 no Es en serio Es en serio Yo no sabía En lo que me metía Yo pensé Que todo era felicidad Mario Bros Sinónimo De diversión Carajo Y ahora resulta Que Que está muy cabrón ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Carajo No, man Ya ven a lo que me refiero Ellos están en contra mía Nintendo lo hizo para joderme Nada más No, rayos Rayos, nada ya te puedes ir A chingar Ah, no, es en serio Es en serio No, man ¿Cómo me caigo en el... De veras, de veras Esto está cabroncísimo Ya ni sé ni lo que hago Ya ni sé lo que hago Estoy tratando de... Pero no, o sea Este juego está... Es enervante, cabrón Es enervante Te matan de nada Este juego rosa un muslo en algo El pasto te baja sangre Las chingadas tortugas vuelan Y te quitan vida Después está esta madre Y no se avienta bien Si así es como lo tienes que hacer Ya lo habíamos practicado antes Los rojos no puedes cargar Tienes que llegar corriendo Para que salga bien Ya lo he hecho Y ya sale Pero es cuando se te da la rechingada Háganos saltar bien Venga Mario Carajo Venga Es muy temprano para enojarnos Muy temprano para romper lazos Romper amistades, amigo Tenemos que seguir Tenemos que hacer esto juntos Juntos Vamos a matar a estos cabrones No los dejamos vivos Eso Ahora Venga Ahí está Ahí está Carajo Carajo Ay Mario ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Cada vez eres más rockstar Más diva Más Ay wey Yo no salto A menos que Sea un salto muy chiquito Ahora resulta huevón Ahora resulta Mira Así si saltas Ve Así si llegas Eso Inercia 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 Venga Ay no seas huevón Chinga Ay wey Me tengo que meter ahí Me parece si Vamos Ah Suma Ay Nah Ni mal Pinches monedas Le pueden meter Ya sabes dónde Ya sabes dónde Mario No me digas Que me regresaste Cabrón No me digas Que me regresaste Hijo de tu madre Hijo de tu madre Es que esto Ya es una burla Cabrón Es una burla ¿Qué necesito hacer wey? ¿A quién necesito pegar? Ah No me alcanzas Pero Oh Hijo de tu madre Parece que lo reté Esto 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 es Impresionante Hijo de su Piche Madre Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos? Si nuestra única salida Es un Entonces Supongo que En la sala De bonus Tenemos que Meternos En un En un Este Pinche tubito ¿No? Quiero suponer Que así es Porque pues Mario ¿No? Mario Chingón Mario Es cabrón Mario Es un Madre Chicos Madre Señores Señores Ya se me Trabó la Mandíbula Carajo Tenemos que Lograrla A ver Vamos A ver Aquí no es Aquí no es No Aquí no es Cobrón Aquí tampoco A ver Otra vez Es que no La puse En medio Ay Tampoco Maldita sea Pues ¿Dónde Caramba? A ver A ver A ver No ¿Y entonces? ¿Y entonces? Díganme ¿Por dónde es? Díganme Es lo peor De la vida Este pinche Juego Cabrón Bueno Al menos Me dejan Señármelos A gusto No Te muero Te muero De eso No veo Otra Otra salida Como que ahí Hay un botón Un algo Carajo Digo Un bloquecito Tienen que entrar De nuevo Y ahí vienen Las pinches vidas Que estoy seguro Que no Se puede Entrar Por ninguno De los tubos Cabrones Este no entra bien Vamos a ver ¿Qué está Ocurriendo? Ya sé Ya sé Dónde es este pedo Ya no me estén Chingando Estoy seguro ¿Dónde es? Sí Es aquí Es ahí Carajo Ya vi Es ahí Yo creo que Una planta O algo así Pero vamos a Vamos a averiguarlo Porque este Pinche juego Está cabroncísimo Está Está como si No me O sea ¿Qué se sienten Los japoneses Muy chingones O qué Carajo Que nos tienen aquí Llorando Sufriendo Por todo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah Resulta Si era Mi Eso Mi Este Ay Güey No mames Está cabrón Esto Eso Eso Lo sabía Lo sabía Carajo Chingao Se me trajeron Como Güey Como Güey Ahora Resulta Que No 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 Qué Locos Están Estos Güeyes En este Juego Con Razón Es que Nada Que ver Del Uno Al Dos Bueno Si Este Es el Verdadero Dos Nada Que Maravillosa Jugada Mis Amigos Ah Vale Madre Tengo Eso Me caracteriza Saben Esa onda De decir Güey Lo estás Haciendo Muchingón Pero Al mismo Tiempo Hacer la Jugada Más Idiota Del Planeta No Ya Ni Digo Nada Güey No Está Cabrón Esto ¿Por qué? Porque Funcionar Bien Dos Veces No Le hallo El Sentido Solo Una Vez La Otra Mándanos Bien Al Demonio O sea Es lo Que No Aprecian Del Juego No Aprecian Del Jugador Esa Programación Chulada De Programación Carajo Que Que Falla Soy Yo El Juego Está Perfecto Negación Las Etapas Del Duelo Una De Las Tapas Del Duelo Ve Ve No Ve Desde Donde Estoy Agarrando Distancia Amigo Lo Estás Viendo Amigo A A A A Arribota Mal Arribota Pero Por Fin Por Fin Por Fin Decídete Amigo Decídete Vas A Funcionar O No Para Ya Vas Arme En Eso Yo Digo A Ver Este Huevón Hoy No Quiere Funcionar Vale Me sigo por otro lado Busco algo diferente Pero si vas a funcionar bien Por favor si te encargo Vale Ya hice el grito de guerra Aquí nada puede fallar Venga Mario Copera, copera cabrón Copera para pinches pasar esta madre Bien Pasa en medio de todo Están un chingo de cosas para caer Y pasas en medio Donde no hay nada Y ya por la miniatura Por así decirlo Ya vi que habrá de esos cabrones De pinches martillitos Que me tienen ya de cliente No es por nada Si llego, si llego No llego Me tienen ya de cliente Hijo Ya me tienen de cliente Los que hayan jugado a este jueguito Entenderán Ya el El Wey pero ¿Por qué? Oh 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 Entra en modo de reinicio De restart Amigos Oh 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 No me mates Hijo no me mates Que no ves que acabo de llegar Que no ves que acabo de llegar Oh No 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 Me estoy relajando como no tiene ni idea Y no funciona Nada funciona Nada funciona Todo es lo mismo Siempre es aventarte una y otra vez Y no lo conseguimos ¿Qué te pasa Mario? ¿Acaso eres tú? Soy yo Es nuestra relación ¿A dónde ha ido? Ya casi no me tocas ¿Qué está pasando Mario? ¿Qué está pasando? Dímelo No te quedes con esa cara hijo No dices nada Aquí en una relación El punto más importante es la comunicación Y en este momento tú no me dices nada Nada más te dejas vencer ¿Haces como que saltas? No ¿Haces como que brincas? Tampoco ¿Haces como que... Menos No Así que ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo Mario? Dime Dime Habla Que salga de tus... ¡Oh hijo de tu pincho! ¡Ay! ¡Ay! No me pasé dos We pasé dos A ver aquí se está No Si me temo lo peor Me temo lo peor Va muy tranquilo la onda No ma No ma Eso fue mi culpa Eso fue enteramente mi culpa Porque tenía miedo De lo que podría Podría acontecer Lo que seguía Pero Mario Venga Venga Mario Ve dime Por favor ¿Qué está pasando? Carajo ¿Qué tienes entre tú Y los trampolines? Dime ¿Te dan miedo acaso? ¿Sufres de pinche vértigo? Porque te entiendo totalmente Mario Te entiendo totalmente Pero pues es que también habla Hijo Habla Eso no me debe de matar Carajo Pregúntale a cualquiera A cualquiera Que ha jugado Mario Nadie Nadie Lo ha matado Una pinche tortuga Por caerle encima Ve No ma No ma Señores Nos vemos en el siguiente video La frustración Se apoderó totalmente Totalmente De mi Necesito relajarme Necesito pasar este nivel Nos vemos en el siguiente video Denle like Comenten Y Suscríbanse Que es lo más importante Yo soy Chad Esto es TurboFoston Nos vemos en el siguiente video De esta Serie Bastante Complicada Bye